Hola hermanos, vamos a ver, tengo que empezar por decir que el respeto que tengo a todos los que buscan la libertad de Cuba con sinceridad es enorme. Por eso tengo que hacer unas precisiones que para cualquier otro me callaría y esperaría a que llegase, luego sentiría orgullo al cerrar bocas y me pondría a trabajar, pero necesito, tengo la necesidad de corresponder a la fuerza que transmitís los que realmente buscáis con sinceridad la libertad en Cuba. Mirad, vosotros habéis leído porque se ha estado difundiendo por todas partes una gaceta, no hay casualidades en la vida, pero en todo caso no voy a entrar en eso hoy, una gaceta extraordinaria de hace dos días donde más o menos correspondiéndose en número y fecha con la que yo estoy esperando aparecía la relación de organizaciones y de influencers junto con otros que son considerados ahora de una forma penal y no quiero utilizar la palabra exacta para no tener problemas con los algoritmos de las redes, enemigos declarados del régimen castrista. Había una lista de 61 personas y 19 organizaciones y entre esas personas pues influencers muy reconocidos, muy conocidos. No voy a entrar a hacer precisiones sobre todo eso y las entre comillas, entre comillas, casualidades. Pero sí quiero que hagáis una reflexión que no ha hecho nadie sobre esa gaceta y sobre lo que pone. En su disposición final podéis leer que esa gaceta, lo que pone en esa gaceta es una resolución del Minint del 2 de noviembre y la gaceta ha sido publicada el 7 de diciembre, es decir, más de un mes después, desde que se dictó la resolución hasta que se publicó en la gaceta. Lo que viene explicado por lo que os estoy diciendo de la dificultad de la acceder a insumos que tiene la empresa editora de la gaceta en papel y por otro lado explica la acumulación y la reiteración de salidas de gacetas ordinarias y extraordinarias que se está produciendo ahora. De forma que los que están locos por encontrarme mentiras, pues cada vez que sale una gaceta me escriben diciendo esta no es, esta no es, está. Os puedo garantizar que igual que sabía que estaba redactado desde el 2 de noviembre lo que ahora todos han descubierto, mirad lo que pone, mirad lo que pone, mirad lo que dice. Lo que parece que yo estaba esperando a que saliera publicado en la gaceta, sé lo que pone en la gaceta de la que os vengo hablando últimamente. En la gaceta viene toda la fundamentación jurídica en la que hemos estado trabajando con la comisión permanente de asuntos jurídicos y constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano. Muchos también me están escribiendo diciendo pero qué fundamento legal tiene eso, de dónde sales tú que vas a ser presidente, esto lo tiene que dictar la asamblea, esto tiene que ser en función de la constitución. Llevamos trabajando, recordad que yo he estado dos años calladito, sin aparecer por las redes, lo que no significa que haya estado sentado en una silla mirando al techo. Hemos estado trabajando con la comisión permanente de asuntos jurídicos y constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular y tenemos todos los requisitos jurídicos en orden. Y por eso la asunción del nuevo gobierno de coalición para la transición de la democracia en Cuba, la asunción es el viernes 22, mientras que el plenario de la Asamblea Nacional es el miércoles 20. Todo está sujeto a la legalidad que va a estar vigente el día de la asunción. Lo que ocurre es que esa fundamentación jurídica aparece en una gaceta que, por lo que os explico, está demorando unos días. Esa que habéis leído todos no se publicó o no fue una resolución de ese día. La resolución era el 2 de noviembre, se publicó el 7 de diciembre. Con esto, que es una cosa que ya sé perfectamente lo que va a poner, pues se está demorando porque están sacando por orden una serie de asuntos atrasados. Bien, luego resuelto el tema de que la gaceta va a salir, va a salir ya, pero es verdad que hay asuntos y gacetas retrasadas, ordinales y extraordinarias, y no sé exactamente si se va a demorar, o a lo mejor sale hoy. A lo mejor ha salido cuando estoy hablando, pero estamos en eso. No es una cuestión a discutir, no es una cuestión que tengo que estar recibiendo mensajes y no sé qué es, que no ha salido, que no ha salido. Cuando salga, el primero que se va a enterar voy a ser yo. Igual que os digo y os repito que yo ya desde que se dictó la resolución del 2 de noviembre que dio la gaceta del 7 de diciembre, yo no sabía del 2 de noviembre. El resto se enteró el 7 de diciembre, yo ya no sabía el 2 de noviembre. Entonces, no me tenéis que explicar lo que ponen y cuando sale. Ya lo sé yo y sé, sé por qué ahora mismo se está produciendo esa demora, pero sé que está, sé que está redactada, sé que está aprobada y que sé que está solamente por publicarse. Bien, en esa publicación, como os digo, vienen todos los nombres que constituyen el gabinete de transición y de coalición, es decir, toda la parte del gobierno castrista y toda la parte del gobierno de cubanos unidos buscando amanecer, que son los dos partidos que están coaligados en este gobierno de transición, entendiendo lo que significa transición. Transición significa ir de un sitio a otro, es decir, somos conscientes que vamos y salimos de un régimen comunista, antidemocrático, opresor, tiránico, y vamos a un régimen de libertades, a un régimen democrático, a un régimen con voto libre. Y entonces, ¿cómo construimos ese trayecto? En coalición. Vamos juntos, empezando de un sitio y terminando en otro. En uno, el único poder que había era el partido comunista y en el otro, al final, el partido cubanos unidos buscando amanecer, abrirá el territorio en su momento al resto de partidos para la pelea y la disputa democrática en elecciones libres. Y en el camino, mientras, mientras, en ese camino, lo que hacemos es que el pueblo cubano deje de pasar penalidades. ¿De acuerdo? Que esto es una parte importantísima. El pueblo cubano no tiene por qué estar pasando miserias ni necesidades durante todo este tiempo. Una cosa es la política y otra cosa es sobrevivir. Entonces, vamos de la mano del partido comunista, que es con donde desgraciadamente comenzamos, hasta soltarnos de esa mano para competir en un régimen de libertades en democracia libre. Pero, mientras tanto, estamos haciendo que el pueblo cubano no sufra, porque vamos resolviendo todos los problemas del día a día, todos los problemas de estructura, todos los problemas, todas las capacidades de producción, todos los problemas de insumo, todos los problemas de importación, todo el problema de valor de la moneda, todo el problema de justos salarios, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso se llama la transición? Porque todos los que no lo quieren hacer, lo han intentado durante años diciendo todo o nada. ¿Y qué han tenido? Nada. 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 Entonces, vamos a hacerlo por este camino que vamos teniendo poco a poco todo. Eso es la transición. Eso significa transición. Además, venimos avalados por la Organización de Estados Americanos. Y otros listos, analistas de titular, pero que no tienen conocimiento profundo de las cosas, dicen, pero si Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos en 1962, y me lo explican como si yo no lo supiera. Es como cuando me explican los requisitos para ser gobierno y para ser presidente de un gobierno de coalición y de transición en Cuba. Si yo ya lo sé, lo que pasa es que está trabajado. Escuchar, leer la gaceta cuando salga, si está la fundamentación jurídica. Con esto de la OEA, Cuba fue expulsada en 1962. No hace falta que me lo digáis, ya lo sé. Pero lo que vosotros no sabéis que sí sé yo, es que en el 2009 la Comisión de Ministros de Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores de los Países Miembros se reunió y adoptó la resolución AG barra transversal RES 2438, abrimos paréntesis, XXX1X barra guión 0 barra 0 9 y cierro el paréntesis, en las que se quedaba la exclusión de Cuba de 1962 sin efecto. Y a partir de ahí pasaron dos cosas. Una, que Cuba por orgullo se negó a pertenecer porque se negaba a cumplir los requisitos que se impusieron para admitirle nuevamente como miembro. Pero esos requisitos nosotros nos hemos comprometido a que se den y lo hemos demostrado con la mera configuración de un gobierno de transición. ¿A dónde? A la democracia, que es el requisito principal. Luego, por eso nosotros desde el primer momento estamos avalados por la OEA, explicado. Y yo decía que en el momento en que salga en la gaceta, es decir, que se oficialice todo el proceso y fundamentación jurídica del gobierno de transición a la democracia, la OEA tiene la prueba que necesita del cumplimiento para admitir la membresía que el gobierno casista no quería, pero que el gobierno de transición sí quiere. ¿De acuerdo? Por eso, la conferencia de prensa del presidente de la comisión permanente de la OEA queda sujeta a la aparición real de la gaceta. De la gaceta en papel, porque otros me dicen, ves que también hay gaceta digital. La gaceta digital, mientras no haya gaceta en papel, no tiene la carga jurídica suficiente. Todo tiene explicación. Lo que no puedo es explicarlo todo, todos los días, porque entonces no avanzo. Otra cosa es, explicada la gaceta y explicada lo de la OEA, la declaración que después hago yo con Manuel Marrero. Manuel Marrero es el primer ministro cubano ahora, hasta que se configure el gobierno de transición cuando vuelva a ser ministro de turismo, como lo fue durante décadas. Y vamos a hacer una declaración conjunta. Cuando esté la gaceta publicada y cuando esté la OEA declarada, definida, con la conferencia de prensa. Entonces hacemos una declaración conjunta. Yo con Marrero estoy todos los días en contacto. Y estamos decididos y definidos a hacer la declaración, porque es una decisión tomada ya. Hay un gobierno de coalición entre el partido cubano buscando amanecer y el PCC. Y vamos a hacer esa declaración que va a sorprender al mundo. Luego esas tres cosas van por orden. La gaceta, que se publica hoy perfecto, que no mañana, pero da igual, os vuelvo a repetir. Eso que habéis leído todos de una gaceta del 7 de diciembre ya estaba aprobado el 2 de noviembre. Lo podéis ver en la disposición final. Luego ya está todo aprobado, si es que lo sé. Lo que pasa es que quiero que lo leáis en la gaceta. Como todo el mundo quiere leerlo en la gaceta y cuando esté en la gaceta pública, ¡pum! Ya lo tenéis. Asunto resuelto. Yo ya puedo respirar tranquilo. Pero es que además la OEA se pronuncia en conferencia de prensa y después hacemos la declaración conjunta. El actual primer ministro y yo al mundo. Otra cosa importante es que en los requisitos se dice, o me lo repiten muchos, que hay que ser cubano. Y yo os he dicho que todos los componentes del nuevo gobierno cubano, del gobierno de transición, o son cubanos o son de familia cubana. Y me dicen, pero es que tú no eres cubano. Y ponen, en lo último que he visto, como ejemplo o como prueba irrefutable, que yo escribí un libro que se llama Mi casa grande en La Habana y en la contraportada pone que es un libro sobre un español que asume lo cubano como propio. ¿Y qué es lo que hacen eso? Dicen que yo estoy reconociendo en ese libro que soy un español que quiere ser cubano. Pero vamos a ver, vosotros no sabéis diferenciar entre Cervantes y el Quijote. Es decir, entre el autor y el protagonista. El protagonista puede querer ser cubano, puede ser español, puede querer ser uruguayo y puede sentirse senegalés. Es el protagonista de una novela. Y otra cosa es el autor. Yo... ¿De acuerdo? Entonces, no confundáis al protagonista de una novela con el autor de la novela. Nací en El Vedado. Me sacaron muy de niño mis padres. Lo he explicado millones de veces. Regresé con 40 años porque me ofrecieron dar un curso de gestión hotelera a la cadena Gran Caribe. Tuvo tanto éxito ese curso que me ofrecieron participar en cursos, en cursos, en cursos de todo. Yo fui el primer formador de Cubacel, por ejemplo. Y de muchísimas más, hasta el punto de que terminé dando la formación en el Palacio de las Convenciones. A todos los gerentes de todas las grandes empresas. Estoy seguro que si yo llegué a seguir por ese camino, todas mis pymes pasarían ahora mismo por formación mía. El problema está en que yo conseguí la ciudadanía, la residencia permanente, perdón, y eso me otorgaba la posibilidad de comprar propiedades. Y compré tantas que surgieron las envidias. Surgieron las luchas. Terminé posicionándome frontalmente contra el régimen en la caliente, allí dentro. No lamí ninguna bota. Me echaron y dije, no volveré con vosotros, pero volveré para quitaros a vosotros. Este gobierno de transición es el primer paso para quitarles. Pero el presidente ya soy yo, no olvidéis esa parte. Y después, todos los que tenemos legítimos derechos sobre las propiedades, tanto vivan dentro de Cuba como fuera de Cuba, vamos a recuperar las propiedades que tenemos. Estaría bueno. Yo tengo muchas. Y conozco a muchos que también tienen muchas. Todo está explicado. Va a haber gaceta. Va a haber declaración de la OEA, conferencia de prensa. Va haber declaración conjunta con el primer ministro cubano. Estamos en ello. Estamos trabajando sin descanso. Lo estamos tocando con los dedos. Y para terminar, dos cosas. El 15, todo el gobierno que está afuera vuela ya para La Habana. El 20, estamos en la Asamblea del Poder Popular. Y el 22 asumimos como nuevo gobierno de coalición para la transición a la democracia. Abrazo.